Hola, soy la licenciada Daisy Billón y yo licenciado Alexis Uribe, ambos de la unidad de epidemiología. El día de hoy vamos a aprender a colocarnos y a retirarnos el EPP en áreas COVID. Manera correcta de colocarse el equipo de protección personal en áreas COVID. Para iniciar, recuerda que debes retirarte todos los objetos personales, como joyas, reloj, aretes, anillos. Debes colocarte el kit de cirujano y en caso de las mujeres, recoger el cabello. Paso 1. Colócate el mameluco descartable, sin la capucha. Recuerda que debes iniciar por las piernas, seguido de los brazos. Paso 2. Colócate el primer par de guantes. Paso 3. Colócate el gorro descartable. Paso 4. Colócate las botas descartable. Paso 5. Colocación del respirador tipo N95. Para colocarte de manera correcta el respirador, debes colocar el respirador en la palma de tu mano con las ligas hacia adelante. Paso 6. Lleva el respirador al rostro. Coloca la liga superior en la coronilla de la cabeza, seguida de la liga inferior en el cuello. Paso 6. Higiene de manos con alcohol y gel. Paso 7. Colócate los lentos protectores. Paso 8. Colócate la capucha del mameluco. Paso 9. Colócate el mandilón descartable. Puedes pedir ayuda a uno de tus compañeros para asegurarte de que el mandilón esté correctamente colocado. Paso 10. Colócate el segundo par de guantos. Paso 10. Colócate el segundo par de guantos. El protector facial puede ser colocado de manera opcional para la atención de los pacientes que generen aerosoles. Paso 11. Manera correcta del retiro del equipo de protección personal. Paso 11. Retiro de guantes externos. Paso 11. Seguido del retiro del mandilón. Paso 11. Para retirarte el mandilón, puedes romper las ligas que lo sujetan. Paso 11. Al momento de retirarte el mandilón, recuerda reducir el volumen para su correcta eliminación. Paso 12. Higiene de manos con alcohol y gel. Paso 12. Retiro del lente protector. Paso 14. Higiene de manos con alcohol y gel. Paso 15. Retiro del respirador tipo N95. Paso 15. Para retirarte el respirador de manera correcta, debes retirar primero la liga inferior, seguida de la liga superior. Paso 16. Higiene de manos con alcohol y gel. Paso 16. Higiene de manos con alcohol y gel. Paso 16. Higiene de manos con alcohol y gel. Paso 16. Higiene de manos con alcohol y gel. Paso 17. Retiro del gorro, seguido de las botas. Paso 17. Retiro del gorro, seguido de las botas. Paso 17. Higiene de manos con alcohol y gel. Paso 17. Retiro del gorro, seguido de las botas. Paso 17. Retiro del gorro, seguido de las botas. Paso 17. Retiro del gorro, seguido de las botas. Paso 17. Higiene de manos con alcohol y gel. Paso 17. Realiza la higiene de manos. Paso 18. Retiro del mameluco descartable. Para retirar el mameluco, al igual que el mandilón, recuerda reducir el volumen al momento de desecharlo Gracias por ver el video Estírate el que eres cirujano y realiza la higiene de manos Gracias por ver el video